Oh, 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 Who's the The B-Jackers Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que te te dejan llevar Duro, todos los primeros ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce también que está la sombra de conmigo